¡Hey! ¿Qué onda? Pues bienvenidos de regreso a todos aquí en el Creador tercera temporada Sí, la tercera temporada Y como pueden ver, pues Vamos a iniciar un mundo nuevo Unas... una serie en... Bueno, una temporada nueva del Creador En un mundo totalmente nuevo En la versión en la 0.9.5 de Minecraft P Y estrenando acá el SSR Pro Donde me pueden ver en la esquina como un fantasma más o menos Espero que no les moleste mucho Me gustó esta manera de subir el video Así que... vamos a hacerlo Y vamos a crearlo aquí en D.D.C. avanzado En la SID... vamos... En la SID vamos a poner una SID que vi... Que me mandaron, este... Por... me mandaron un suscriptor Me la mandó por Facebook Me mandó fotos y si me parece algo Me la mandó hace como 2-3 días Que esta sí para la SID y la verdad me encantó Después creo que le hice un review Sonic en su canal Algo así Que es... 14... vamos a ponerla ahí No se ve nada, está bugleado No sé por qué 08... 14... 08... 1... 0... Ahí para que la puedan... los que la quieran copiar 1... 0... 65... 26... 65... 26... Aquí... Le damos en DONE Ahí está, ahí está escrita Y mi mundo se va a llamar... El Creador No sé, le tome cariño a ese nombre Creo que se escribió bien El Creador Ahí está, perfecto Mundo infinito y modo survival Supervivencia Creamos el mundo Y a ver qué historias nos esperan En esta... En esta serie En esta tercera temporada Ahí estamos No conozco mucho Solo sé que allá arriba hay un pueblo Pero... Ahorita no vamos a subir Porque... Porque podemos morir Cosas así Vamos a necesitar comida Hacer árboles Cuevicasa Un montón de cosas Así que por acá al fondo veo árboles Y lo primero que nada Como en todas las series Pues ya saben que es Recolectar maderita Y voy a descubrir Todas las cosas nuevas Que hay en esta nueva versión Ya que en las... En... En la pasada Pues descubrimos Todo Que era muy poco Pero... Esperenme Estaba viendo el micrófono Pero pues sabemos Que en esta actualización Metieron mil cosas nuevas Un montón de... De todo De todo De todo Y la verdad Yo no sé Casi nada de Minecraft Pilla Solo sé algunas cosas Por las que me han dicho Y he escuchado Pero en sí Este... No... Nunca lo he jugado Lo que apenas descargué Minecraft P Ayer Ayer la descargué La actualización Así que la primera vez Que jugó yo En mundo infinito Solo hice un mundo En creativo Y me metí a... A dar la vuelta A ver que tal este... Que tal estaba todo Y... Me pareció bien Muy bien Ya muy semejante A Minecraft PC Entonces se la rifaron Una vez que se la rifaron Con Minecraft P Y todo esto Fíjense que Que ha sido gracias A los que compran La app Directamente en la Play Store O en la... En la App Store Para iOS Entonces eso contribuye mucho Ya que venden Y es como la paga Y es como la paga de ellos Y les da... Y les da motivación A seguir... Este... Diseñando el juego A seguir haciéndole actualizaciones Y todo eso Así que está muy bien Gracias a todos los que lo compran Y yo sé que tampoco No muchos Tienen este dinero Para andar comprándola Entonces pues Ahí se descargan Las APK O... O buscan la manera De... De obtenerla gratis Y está bien De todas maneras De todo Para mí todo se vale Ya cada quien Su bolsillo Ya a lo mejor Si la tienen pirata Y si algún día Tienen dinero Y la quieren comprar original Pues se los recomiendo Que lo hagan Así que está muy bien Así que continuamos Toda la manera Que podamos Yo creo que con esta Va a ser suficiente Y... A buscar Aquí tenemos agua Desierto Caña Ahí tenemos la... La montaña Esa grande Quiero buscar una zona En donde hacer la... La legendaria Cuevicasa Ya saben Para escondernos De los mobs Ahí no sé Si hay... Hueva En esto Que está aquí Al fondo Vamos a darle la vuelta Voy a darle la vuelta Por este lado A ver que... Que más encontramos Aquí tenemos vaquitas Mientras esperamos Que estas crezcan Para... Poder venir a... Ayudarlas A que lleguen al cielo Y... Y poder tener carne De ellas Así que continuamos Por este lado Por este lado Oye me gusta eso De la cámara Que se puede hacer En la tablet Apenas lo vi hace rato Ando medio emocionado Con varias cosillas Así que tranquilos Tranquilos Así soy yo Una cuevicasa En el desierto Fíjense que nunca He tenido una Y aparte aquí tenemos Pues la... Creo que es las... El bosque O la selva Creo que es el bosque Creo que es el... Aguas 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 Creo que es el bosque Que tenemos por aquí Más voy a ver Que tan extenso Llega al desierto No... No he visto mucho El mapa Para no tampoco No hacerme spoiler Ni nada de eso Quisiera descubrir Lo que hay Solamente vi las... La... Los pueblos Que están en aquella... En aquel lugar Y pues decidí Hacerlo aquí Para... Más rápido Este... ¿Cómo se llama? Para más rápido Encontrar un pueblo Y no estar batallando Busque y busque Y camine y camine Y capítulos y capítulos De... De dónde estará un pueblo Así que Yo creo que esta sería Buena zona Para la cuevicasa Eh Si de hecho Hasta aquí tiene la forma Ya de la entrada Vean, vean, vean Nomás que... Ah Es arena Ah no, no, no Aquí tenemos Este... Oh si, si, si Ahorita A ver Vamos a refinar La madera A ver Aquí Ok Aquí Ok Refinamos Madera No toda Para hacer Unos Carbones Vegetales Perfecto Hacemos una mesa De crafteo Hacemos unos Palitroques Si con eso Ponemos La mesita Por aquí Nos crafteamos Un Pico Si, si, si Un pico En lo que Necesitamos Piedra Vamos por piedra Oh ahí tenemos Carbón Ya no necesitamos Hacer carbón Vegetal Perfecto Dejen Colecto Esta piedra Que está Con el palo Esta piedra Para hacernos Unos picos Unos picos de piedra El carbón Para hacernos Unas antorchas Y poder empezar A hacer la Acuabicasa Porque no quiero Que llegue la noche Y Y al fin de cuentas Me agarren Desprevenido Venga 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 Tomamos esto Que buena Este carbón Este carbón Va a ser un parote Enorme Enorme Ahí si a veces Se ve la cámara Que la tapo con el dedo Es que No 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 Está por un lado Está cerca Donde pongo mi dedo Para Para picar las cosas Y A veces puedo taparla Pero voy a tratar De estarme fijando Así que Me gustó No sé No sé Está chido Está chido Vamos Ahí vamos Aquí Quito otro Ah Estamos Están rumiando los pies Perfecto Uno más Y Con seis De piedra Tomamos esto Doce Ahí estamos Ahí tenemos Una oveja Ok Nos crafteamos Una vez Pico Dos Una espada Por si las dudas No Y Un hacha No A lo mejor no nos esperamos Hacer la de iron Ok Nos equipamos Aquí Pico Aquí Pico Y O O A ver A ver Si hay la espada Perfecto Este pues ya no lo puedo Bueno Ahorita Aquí ponemos A ver si puedo craftear aquí Antorchitas Todas las posibles Ahí está No las equipamos Antina mero Perfecto Perfecto Ahora Ahora Quisiera A Encontrarme Más piedra De esta Para poder Hacer la Cuevicasa Abajo Perfecto Así mero Así los quería Ya No voy a decir Cierto Nunca he tenido Una Cuevicasa En el desierto Así que va a ser Buena manera De empezar Y esta piedra Está haciendo el paro Aquí Para que no se deje caer La arena Vamos a ver Hasta donde hay Arena Mientras podamos Picar Así está Perfecto Arenisca Esta es arenisca Ok Ahí estamos Ahí estamos Ahí vamos Muy bien Muy bien Y que creen Todavía no me cambio De departamento Porque Lo van a Arreglar Al que me van a Cambiar Porque este que estoy Está Bien feo Pero feo Como no tienen una idea Y ya van a arreglar Uno Lo van a dejar Casi nuevecito Así que Hasta la otra semana Todavía voy a estar aquí Todo el fin de semana Hoy es Viernes Inicio de Hoy es inicio De fin de semana Por fin Ahí saludos Para todos los que Están saliendo De la escuelita Si pues hoy es viernes Ya Es el último día Ya Ya van a tener Sábado y domingo Libre Para jugar Minecraft Ver las series Nuevas Y todo eso Así que hoy subo este Hoy subo Minecraft Y ya Y mañana sábado Voy a estar subiendo Bueno Hoy es sábado Depende el día que lo vean O a lo mejor ya lo subí Ya la nueva serie De Minecraft Pseco Mods Así que Va a estar Muy Muy Bien Quitamos esto Por aquí Y ponemos Antorcha Que diferencia Ajá Ahí estamos Pues ¿Es eso de noche? Uuuu Ya casi Pues no salimos No quiero morir Voy a tratar de Eh Ok a ver Ahí está Voy a tratar de morir Las Las menos veces que pueda Aunque Siento que va a estar difícil Porque Hay un montón De cositas nuevas A ver Vamos a Ahí escucho un Enderman Me escucho un Enderman Ah es que hay ahí Endermans Va a estar feo Va a estar feo esto Movemos todo esto Aquí Voy a hacer más grande este Como primer Cuarto Si es un Enderman Están arriba Así que no bajamos No salimos Ni nada Tengo espada Si 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 Por si se mete alguien Pues Me lo Surto de volada Ahí estamos Quitamos todo esto Listo que la Arinska Se quita rápido Con el pico No es como la piedra Tardamos más Quitamos esta Arinska La llevamos toda Para después hacer Yo que sé Algo Algo que se nos ocurra Que este va a ser Vamos Tres Cuatro Cinco Perfecto Ya es que de tanto ver a Vegeta Llega un momento En que En que te acoplas A A como es el No No es que creo que a todos Nos gusta ser organizados A todos nos gusta tener Simetría Por así decirlo Ahí estamos Ok Ya está Va a ser como la entrada Para acá Oh esto no es simétrico Bueno Le extendemos uno más Ahí Que no nos cuesta nada Extendérselo Vamos a necesitar comida Porque eso nos bajó un corazón Lo bueno que Falta algo que agreguen Es que los muslitos Estos para que te den hambre Porque yo me acostumbro A jugar aquí En Minecraft Y que no da hambre Y luego cuando me pongo A jugar en PC Y da hambre Y me empiezo a morir Y cosas así Por lo mismo Que no estoy Acostumbrado Quitamos todo esto Voy a ver hasta donde llega Perfecto A ver si acá nos hacemos Algunos tipos de cultivos ¿No? Estaría bien Creo yo Ok Aquí Empezamos a quitar Todo esto Ponemos una entorchita Ahí estamos Oh Eso nos trono un pico Soy yo O el día y la noche Pasan muy muy rápido Muy muy rápido Están pasando Ok Hacemos estos cuartos Y había un zombie El primer zombie De la serie Espérame Aquí me pongo la espada ¿Qué pasó compañero? Ahí estamos Que volada Sigue de noche Sí, 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 sí Mejor no salgo Quitamos Otro más Este cuarto ¿Para qué puede servir? No lo sé No lo sé Voy a hacer cuartos Ahorita Ustedes si me quieren decir Para qué usar cada uno Este igual está algo pequeño Déjenlo algo más grande Hay que aprovechar Toda esta arenisca Que está aquí Y no deja que se nos caiga La arena del techo Hacemos otro Para acá A ver Tengo Por ejemplo Aquí ya hay arena Yo creo que aquí ya no Ya mejor no le movemos Porque se va a caer Toda la que hay arriba A ver si alcanza Ya se acabó el pico No, aquí está, aquí está A ver si alcanzamos A hacer uno Para acá Sí, yo creo que sí Vamos a ver Todo esto Perfecto A ver si el pico de madera Pica igual de rápido No, pero es que Afuera estoy escuchando arañas Estoy escuchando de todo Bueno, esperamos a que amanezca Y me voy a buscar comida Lo primordial De una vez nos fundamos Más madera Sí, madera Más piedra Para hacer hornos A ver Necesitamos hacer hornos Madera para hacer cofres De una vez Y empezar a guardar cosas Y después irnos equipando Con lo más que podamos A ver si con cuero O algo así que hallemos Para Para hacernos una armadura Y con esa armadura Poder bajar Aunque sea una mina En busca de iron, oro Y diamante Y cosas así Así es Y después visitamos el pueblo El pueblo Yo quiero visitarlo Ya cuando Tenga algún tipo de De armadura ¿No? O sea, no visitarlo así Al azar Y ya cuando nos hagan falta Como cositas Que podamos traernos De allá Pues entonces Ahora sí vamos Si llegue de noche Vamos a salir Oh, la cuevicasa Vamos a Adornarla Chihuahua Chihuahua No, no, no Tres corazones Que no me vaya a venir A venir alguien más Ah, lo que les decía Tranquilo A distancia Que nos acerque Que nos acerque Que nos acerque Uno menos Ya está haciéndose de día Quiero acomodar la entrada Ahorita Hacemos más picos Ok, perfecto Ahí Quiero Acomodar esto Algo Como Plan Bonito Dejen quito esto Estoy quitándolo con la mano Ahí mero A ver que se me ocurre No sé Como una cabeza Como una cabeza de creeper ¿No? Sería padre O algo así Espérame, espérame Quitamos Toda esta arena Que no me gusta Para Nada Ok Le tapamos Así Ahí Esta también Ponemos Arenisca Y ya está de día Mejor aprovechamos Aguas, aguas Aguas, aguas Aguas Ahí ya Están quemándose Ya Ya está haciendo Su efecto El sol Bien quito Toda esta Ahí Ahí Tapamos Ahí está Ahora Chino Esa no la debe haber Puesto Ahí Todo eso Por ahí No sé Quiero hacer algo acá Estilo Al estilo Faragón Yo que sé Pongo esto aquí 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 Ok Si Le tapamos Ahí Podemos Taparle Si 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 Alcanza No 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 Esa de arriba Quiero Ahí Perfecto Que tal No la gran cosa Pero 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 Vamos empezando De algo Tranquilos Esto ya lo iremos Acumulando poco a poco Vámonos 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 Ay Si me acabo el pico Si Todos los picos Necesito hacer otro de madera Rápido De piedra De piedra De piedra Y vámonos por piedra Toda la que podamos Y Un hacha Pero Ya no tengo Ah Ya no tengo Para hacer de piedra Ok Nos llevamos todo esto Toda la piedra Que podamos Esto es Esto es Esto también es nueva Pero No se Para que se puede utilizar A lo mejor No tiene No se Ustedes Ustedes que ya saben De Minecraft P Ayúdenme Que yo Sinceramente No se Para que Me está sacando un moquillo Bueno no se Me va a comer A comezón A veces por adentro Ay Ay Vamos a quitar Todo esto Todo esto Toda la orilla Que no nos sirve De nada Esto va a ser Nuestro Banco de piedras Entonces Esa Esa que tenemos Allá a la izquierda Ahí Donde está Ahí No se para que sirve Se llama Diorite Diorite Pero Ni idea Para que sirva El diorite Ni para decoración Me gusta Entonces No se No se Pero mientras Dejen quito Todo esto Está Aquí Toda esta piedra 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 Vamos a estar Mucha Cuanto A ver Ahí estamos Ahí Ojalá Estuviera bien Que me encontré Algo de iron Por aquí Para hacer Un que sea Una espadilla Un piquillo Algo A ver Quitamos esto ¿Cuánto tenemos Ya? 38 47 Ya nomás Accompletamos El stack Vamos Y hago Un hacha Para ir por más Madera Oh Esta es de la madera De la que hice En la serie Del origen De Minecraft Y les iba a decir Que ahorita No pienso Meter mods En esta Ya que quiero Aprenderme ahora Esta nueva Actualización Con Con todas Sus cosas Nuevas Sin Sin ningún Tipo de mods Ni nada Ya cuando Acabemos El creador Tercera temporada Pues ya Podremos empezar Con el super creador Segunda temporada Que ya es El super creador Pues ya es con mods ¿No? Así que Espero les agrade Les vaya gustando esto Ya tenemos ahí Vamos por Este tipo de árboles Esa madera No me gusta Para nada A lo mejor Vamos a ir Por árboles Del otro lado Y A ver Un hacha Ahí está Pues ya tenemos También Para hacer Listo Comida A la de ya Tenemos plumas Ahí había un enderman Al fondo ¿Ya lo vieron? No hay que verlo A los ojos Huesitos Y flechas Perfecto Perfecto Nos lo llevamos Estoy rodeando Al enderman Así que Ahí está Ahí está Pues no lo vemos Nos vemos con la mirada Hacia abajo Y No Si me apareció De la nada Si me apareció De la nada Ese enderman Si me asustó Ahí tenemos Madera Ahí tenemos Madera Hasta donde estaba Así para acá Para acá Vámonos Ahora Ahí tengo pollos Vamos Por Todo Cualquier tipo de comida Es buena ahorita Vámonos Por estos Pollos Lo siento ¿Dónde está el otro? Aquí 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 Vámonos Dos pollos Una vaquilla Pero esa vaquilla No No va a crecer Déjenme Llevo esa caña Azúcar De una vez A tratar De juntar Todo Lo Posible Ahí estamos Perfecto Vamos Llevamos esto No creció Esta vaquita Ni esa Ahí veo Carbón Espérenme Dejen Voy por Carbón Y Hubiera hecho Otro pico Si Déjenme Llevo Todo esto Para hornear Las cosas Ya está Haciendo De noche ¿En serio? ¿Por qué? Si pasa El día De volada ¿No? Bueno Nos llevamos Esto Todo este Carbón Sea Bienvenido Lástima Que No veo Nada De iron Ahí está Un zombie No veo Nada De iron Aquí Por encimita A veces Suele haber No Ahorita No me quiero Meter Ahí Ah No 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 Todavía No se hace De noche Ahí tengo Un puerco Carne De puerco No es Carne De puerco Al puerquito Bebé Pues lo dejamos Vivir ¿Dónde estás? No corras Ahí estamos Nos llevamos Su carne Tenemos Un pollo Grande Con Su pollito Pues Vamos a dejar A todos Estos huérfanos Oveja Dame Lana Ok Ok Para Ir juntando Para una cama Tenemos Ovejitas Una vaquita Estos también pequeños A ver si por aquí A priori No veo Iron Veo carbón Que Si me puede servir Y esta también Es nueva No se No se si Si No se que Ha agregado La verdad Se que Youtubers Un montón Te empezaron a subir Cosas de la actualización Y cosas así Pero no he visto nada No se Que ya como que También como que Fuera sorpresa Irme sorprendiendo De todo lo que han metido Es mejor Me gusta más Me gusta más Que me sorprendan Así es Así es Pensé que ese era Iron Pero no es Esa piedra Debe ser iron Pero no es Ahora si Nos llevamos todo este Carbón Y ahora si Se va a empezar A atardecer A nochecer Y todavía no he llegado Ni por la madera Vamos a tener que Que combatir Un poco En la noche Comida Es que no tenemos Mucha comida No tenemos Mucha comida Haber otro Pollo Uno Dime que es un puerco Grande Si Si No puedo Pegarle dos veces Porque se echa a correr Ahí vienen los zombies Que no quería Ven porco Ahí vienen los zombies ¿Eh? ¿Por qué? Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Uyuyuy Ay Enderman Zombies De todo Veo Creeper No Creeper es lo menos Que quiero ver ahorita Chiva Corremos Un pollo No Un esqueleto No Corre Brinco Y ¿Qué pasó? Se me laggeó Oh Lagazo Lagazo Está en una Nexus 7 Dejen Por aquí Antorcheo Ok 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 Aquí Voy a hacer Un hoyo Para Llevarme esta madera Ah Me voy a equipar Ah no La espada Ya está La hacha La espada Aquí Ahí estamos ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí Pues ya que estamos aquí Hay que aprovechar esto Yo creo que va a estar más difícil El camino de regreso a casa De noche Voy a esperar a que amanezca Aquí entre los árboles Tanta madera Tanta madera Tanta madera Hay que ver Zombies Quedamos por aquí Recolectando madera a gusto Sin que nos molesten Antes que nada Dejen como Aunque sea No Ahora va a escuchar Creeper Tiene como Ni que sea esto Ahí estamos Combatir pues Quieren pelear Quieren pelear Quieren pelear Van a morir todos 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 A ver si un zombie Me deja una zanahoria También estaría bien Para No, vale Ya no Hay mucho Sería bien Que me dejar una zanahoria Para poder cultivarla Despuesito Por aquí Entorchamos Perfecto Perfecto Ahí Aquí ¿Me sigue alguien? Escucho Sí, sí, sí Luego luego se escucha Ahí está, ahí está Ahí, perfecto Y matamos al esqueleto Aquí Ahí está Nos llevamos huesos Que nos vienen bien Ahí está el hacha ¿Qué se escondió? ¿Qué se guardó? Aquí hay madera Apenas ¿Qué me llevo esta? Madera Ojalá no se acerque a nadie ahorita El esqueleto me está disparando Nos llevamos Ya, ya, ya Todo ese Aquí hay más Toda esta madera No me vaya a perder Eso sí Por eso no me quiero alejar tanto Y a ver De que haber Antorcheado el camino de regreso Ya me puse más serio Ya me puse más serio No quiero morir en el primer capítulo Así que Venga de ahí Venga de ahí Llevamos esto Oh, este tronco Este tronco está tirado Aquí tenemos un hongo Todo sea bienvenido Madera blanca De todo Vámonos Vámonos a Vámonos a Perfecto Perfecto Ahí estamos ¿Qué más? ¿Qué más? Uh, cómo salen de De mobs ¿Eh? Salen un buen ¿Qué me llico todo esto? A lo mejor no están viendo nada De también apenas Y Si veo Uh, 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 uh Ahí está Ahí se me va a acabar la espada Tres zombies más Y se me acaba la espada Los saplings Me los llevo Para plantarlos en la casa Hay otro No, nos alejamos Por aquí llegamos Creo Sí Ahí está el desierto Ahí está la montaña Ay, un montón de cosas Vamos a aprovechar Ahorita que estamos medio solos Y Llevamos Toda esta Venga 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 Ay Madera Más madera Más madera Perfecto ¿Cuánta madera tenemos? 38 38 Ah, con un stack estaría bien Para no Ir a buscar madera En unos Dos capítulos Aunque sea Creo yo Y movemos No Oh 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 Esos creepers Oh Tengo el sonido al máximo No sé por qué no lo escuché ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ponemos manzana Comemos Desde el corazón Ahí está Ya, ya, ya ¿Saben qué? Se había hecho esto Desde un principio Una zona segura 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 Uy, ahí tiene otro creeper Pero Creo que Uy, sí está No, no tiene nada No sirve nuestra zona segura Otra manzana Espérale Aquí Matamos Este zombie Ya, hombre O sea El día se pasa de volada Pero la noche Es eterna Pero aquí Yo he visto una manzana Arriba Y esta Eh, mi espada No puede ser Ya está amaneciendo Ya está amaneciendo Nos ponemos lacha Otra manzana La llevamos Toda esta comemos Toda esta madera Vámonos Vámonos A Espera, espera, espera Ah Quería haber visto un creeper Pero era La, esta La planta crecida Perfecto Ahí Ahí estamos Ahí estamos Me llevo esta madera Ya que salga el sol Que queme a los mobs Para poder quitar Más madera a gusto Conseguimos más comida Y nos vamos de regreso ¿Qué les parece? Bueno, no bueno Ahí vi otra manzana Todas las manzanas Esas Curan unos Tres corazoncillos Eh, así que también Ok Otro Otro más Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Aquí tenemos más árboles Todos estos Venga, venga, venga Toda la madera posible Toda la madera Un ejemplo este Perfecto Ahí 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 Tenemos creepers Y los creepers no los matan Llevamos esto Llevamos esto Dejen Busco más manzanas Por donde Hayamos quitado árboles ¿Me siguen los creepers? No Aquí tenemos un sapling Esperenme Dejenme llevar esos sapling De árboles blancos Todos estos Todos estos Son bienvenidos No, creepers Enderman Enderman No lo veo los ojos 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 Perfecto Ya tenemos dos Ya tenemos para la cama Yo creo Vaca, vaca, vaca Vaca, vaca Ahí está Tenemos Cuero Aquí murió un esqueleto Lagazo Ejele Shellag Aquí tenemos una zanahoria Ahí Ya se me tronó la hacha ¿Dónde? Recojo ese huevo Aquellas flechas de allá Y nos vamos Nos retiramos Porque si no Se nos va a acabar el día En lo que llegamos a la casa Si es para este lado Sí Ya mejor por la casa Ahorita buscamos más comida Mejor Sembro unos saplings Agua polvo de hueso Hago crecer los árboles Y de ahí podemos obtener Más manzanas Y más comida Y sirve que también Podemos hacer una asada Junto tierra Y podemos hacer cultivos Y ir empezando A agarrar más comida De todas Me llevo esto Me llevo esto Perfecto Vamos Es para este lado Debe ser Sí debe ser para este lado Y los Enderman Andan a todo ¿Hay perlas de Ender? No sé Alguien si sabe Puede decirme en los comentarios No sé Se los prometo Es como Todo nuevo para mí Parece un niño Con juguete nuevo Aquí está Aquí está Perfecto Perfecto A ver ¿Qué tenemos? Vamos a necesitar Hacer cofresines Dos, tres, cuatro Sí Refinamos madera A lo loco Toda La que sea posible Ahí está Refinamos Esta también Toda la que sea posible Hacemos unos hornos Y aquí afuera Vamos a plantar Diez saplings Que tenemos Bueno aquí no se puede Pero a lo mejor acá O no sé si por ser Este otro bioma No va a crecer Podemos dejarlos Aquí en la orilla Y Y que sea lo que Dios quiera Ahí Vamos a dejarlos Unos No, ahora hacemos El polvo de hueso A ver si crecen Ojalá crezcan Yo espero que no crezcan Como esos Esa madera A este cohetes Me acabó fastidiando En la otra serie No me gustó mucho Ok, polvo de hueso Lo podemos craftear Sí, aquí está Bonnie Meal Dos más Ahí estamos Nos lo ponemos Y Oh, sí, sí, sí Crecen Oh, pero crecen Crecen feos A ver Voy a ver la madera Ah, no, si es madera normal Bueno, mejor guardamos esto Y dejemos que crezcan solitos Ahora venimos por aquí Vamos a hacernos Picos Dos Otra espada Una pala Una pala No Ah, todavía no podemos Craftear una cama No Bueno, aquí nos ponemos El piquillo Oh, ya no tengo espacio En el inventario En serio Ah, es que los hornos A ver, vamos a ver Donde puedo poner Estos hornos Igual este Sería mi cuarto Y aquí Sería La sala de trabajo ¿No? Ajá Sí, aquí sería La sala de trabajo Ahí tenemos Arena Ay, ay, ay A ver si Puedo Aquí tenemos esta A ver si puedo Quitarla y poner este No Hay que quitarla toda Ah, no quería hacer esto No, no, no Este no Ahí Tampoco Este tampoco va aquí Uy, uy, uy Y este Pues todo esto Ahorita Lo vamos a tapar Así Que no Vaya a entrar nadie Por ahí Perfecto 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 Aquí se podrá extender Este Sí, yo creo que sí Ahí lo extendemos Más, 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 más Ahí estamos Ahí estamos Me gustaría hacerle Un piso más profundo Sí, vamos a hacer uno Más profundo Para Que quede como alto Y no se vea tan Chiquito Sí, que todo esto Es areniscas Y que lo podemos quitar Sin ningún problema Vamos, vamos Esto es tiempo Este es el primer capítulo Tienen que Aguantarse Y después iremos a Hacer Ir en busca De aventuras Hay caballos Ya Hay animales No sé No sé nada No sé nada De los prometo Ahora sí La actualización Me le despegué Todo Hasta ayer La descargué Imagínense Imagínense Me está gustando Que está quedando En la arena En el desierto Pues Y no sé Se me figuran Las pirámides egipcias De esas películas Que salen En ejemplo En México En Canal 5 De De los faraones Y la de la momia Que otras películas El desierto del Sahara Pero las de las momias Creo que Creo que La mayoría de nosotros Hemos visto la película De la momia ¿No? Y algo así Se me figura aquí Me gusta De hecho me gustan Esas películas Ya viejitas Pero repetidas Pero aún así Me agradan Las volvería a ver Sí Ok Salimos por El pico Que habíamos dejado Aquí tirado Ahí está A ver Podemos tirar O sea Esto no sé Por qué no está juntado Nos podemos No No es que no podemos Comer Ya está Haciendo 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 A ver Estas Las ponemos Aquí No sé Ni Que son Y la Espada Haciendo No es que El huevo Vamos a tirar El huevo Yo creo que no es Muy necesario Nos hundimos Y Yo creo que Hasta aquí Voy a dejar el capítulo Del día de hoy Que espero que les haya Gustado Espero que ya estén Contentos Con el regreso De la serie De Minecraft Y Mis respetos Ahora sí Para Minecraft Que ya Se asemeja Tanto a PC Como no tienen Una idea Ojalá Esperemos Que nuevas Actualizaciones Le pongan Ya lo que es Skins La hambre Encantamientos Un portal Al end O sea Sé que existe Pero creo que no sirve Pero o sea Que ya Funcione Que le pongan También un portal Al nether Pero que ya genere Un mundo nuevo Más no un reactor Al nether O no sé Si ya esté O todavía sigue sirviendo El reactor Al nether No sé No sé Hay todas esas Mis dudas Pueden decírmela abajo En los comentarios Se los agradecería Muchísimo A todos ustedes Mis suscriptores Que ya somos Casi 21 mil 21 mil 21 mil Me acuerdo Cuando tenía 100 Que decía Mi especial 100 Ok Ya nada más Que todo esto Y aquí Terminamos El capítulo Así que Pues Nada Espero Que les guste Mil gracias Por su apoyo Y nos vemos Mañana En el Próximo gameplay De que espero Que sea de Minecraft PC Con mods Que también Quiero empezar Esa serie Que va a quedar Muy bien Gracias a todos Por su apoyo Y nos vemos En la próxima Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver